Tú la reina de mi vida, la que quiero, la que extraño, la que adoro Para ti, Bailón Bros, cuando te amo, corazón adorado Escúchalo, sabor y dolor Con sentimiento, para ti otra vez diez Luis Fernández y su agrupación son de río a morir Y otra vez diez, y otra vez diez Y ahora estarás enamoradito, aquí mi amor En la casa del amor, la puerta serás tú Sofocante yo llegaba, para enfrentarme con tu amor En la casa del amor, la puerta serás tú Sofocante yo llegaba, para enfrentarme con tu amor Ahora estoy perdido y en tu amor, ahogado en el licor Ahora estoy por tu amor, buscando un nuevo amor Perdido y en tu amor, ahogado en el licor Ahora estoy por tu amor, buscando un nuevo amor Y esto es para la gente de Añona Onde está la gente de Restaña, Roxana en la compañía Para la gente de Sabeceva Para todas las polingas músicas Para todos mis amigos Que la música no es para competir Y esta puerta se rompió Y yo no sé lo que pasó Otro amor llegó a tu vida Y yo no sé en qué fallé Esa puerta se rompió Y yo no sé lo que pasó Otro amor llegó a tu vida Y yo no sé en qué fallé Ahora estoy perdido y en tu amor, ahogado en el licor Por eso por tu amor, buscando un nuevo amor Perdido y en tu amor, ahogado en el licor Ahora estoy perdido y en tu amor, ahogado en el licor Con sentimiento Y aquí está, con sentimiento De esta locura me enamoré, en la noche al fin de donde te buscaré, a mi lado te quiero mi amor, siempre al final yo te esperaré De esta locura me enamoré, en la noche al fin de donde te buscaré, a mi lado te quiero mi amor, siempre al final yo te esperaré Ven a mi, solo un instante, ven te quiero solo para mi, te amo tanto y te amo poquito Ven a mi, solo un instante, ven te quiero solo para mi, te amo tanto y te amo poquito Venga aquí el papel de rey Desde los 5, 9, 3 La E3 grande del Ecuador Otra vez 10, otra vez 10 Otra vez Ataca maestro Óyeme al exante Con sentimiento Papeles Lanzando papeles Decide La cruz de vida Firmamos Tu ilusionado El hacha De nuestro matrimonio Con el mismo que me abrides Que eres mi libertad Pero nada me pone broso De decirle la verdad Si lo nuestro fracasar Es por culpa de los dos Que no quiero saber más Que solo quiero libertar Que solo quiero vivir Oye mi amor Has fracasado tu plan Has fracasado tu plan ¿Dónde está la gente de Quito? ¿Dónde están mis amigos? El tiempo y la distancia Te cargarás, te encargarás Te olvidarás, comprenderás Que nada, nada Quiero por ti Si no vuelvo Cásate Y no regreso Olvídame Será porque No te quiero Será porque No te amo El destino Lo dirás Lo dirás Te cargarás Te olvidarás Comprenderás Que nada, nada Quiero por ti Si no vuelvo Cásate Y no regreso Olvídame Ya no pienso Volver Ya no te amo Ya no Ya no Oye mi amor Te has llevado Todas mis alegrías Y me has dejado Tu tristeza Salud Borreña Salud Salud Sí, sí, sí ¿Dónde la cubierta? El tiempo y las distancias Te cargarás Te cargarás Te olvidarás Comprenderás Que nada, nada Quiero por ti Si no vuelvo Cásate Y no regreso Olvídame Será porque No te quiero Será porque No te amo El destino Lo dirás Lo dirás Te cargarás Te olvidarás Comprenderás Que nada, nada Sientes por mí Si no vuelvo Cásate Si no regreso Te olvidarás Te darás Porque No te quiero Que nada, nada Sientes por mí Porque mañana me voy En busca de un nuevo amor Que sepa quererme Esta es la última vez que me ves Llorando por tu amor Y es la última vez que sepa quererme en busca de un nuevo amor Si no sepa quererme en busca de un nuevo amor Cuántalo Cuántalo Yo te lo tengo aquí Cuántalo Cuántalo Cuánto le quieres Cuánto la amas Siento en busca de un nuevo amor Siento en busca de un nuevo amor Siento en busca de un nuevo amor Cuántalo 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 ¿Cómo vivir sin mi vida? ¿Cómo existir sin mi luz? ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no estás? Con tus dulces besos que calmen y sed Sueño perderte, dime que será Subro pensando, ¿qué pasará? Yo te necesito, basta de sufrir No quiero dejar, dale, dale, dale Guarda mi foto, mujer ¿Cómo se encuentro en nuestro amor? Si encuentras otro hombre Y se molesta al ver mis fotos Y dile que fui con amigos y nada Y dile que yo tan solo fui una ilusión Y dile que fui con amigos y nada Y dile que yo tan solo fui una ilusión Y esto va para todos los enamorados Para la gana del mesillo Para la gana del sangoturco Oye, para la gana del sudeta Y esto va para mi madre querida Oye, oye Para la gana del oculto Para la cita, para los seguidores del señor conocer Soy el otro amor Para mí, para ti, para ti, para ti, para ti, mi amor Guarda mi foto, mujer Y dile que fui con amigos y nada Y dile que fui con amigos y nada Y dile que yo tan solo fui una ilusión Y dile que ni los amigos Y nada más Y dile que yo tan solo fui Una ilusión ¡Saludos y besos! Ahora, tú sientes el poder Metallica, récord producciones Con Mauri, el chichero mayor DJ, DJ, DJ